Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada quería daros las gracias de verdad por todo el apoyo que me enviasteis ayer porque para mí ha sido como un chute de adrenalina y la verdad es que yo creo que yo necesitaba un poquito soltarlo todo y una vez que lo he soltado sabes cuando cuando sueltas algo que llevas dentro y de repente te quedas te quedas a gusto y te quedas bien y dices venga pues ahora vamos a continuar pues eso ha sido un poco lo que lo que me ha pasado y simplemente quería daros las gracias y agradecer el apoyo que me habéis enviado pero no sólo ayer sino todos los días así que muchísimas gracias y bueno vamos a comenzar porque no encuentro mejor forma de comenzar un martes que esta entrevista que vamos a comentar hoy a patricia con de y sé que lleváis unos días esperando a que aquello la comente la verdad es que os voy a dejar el enlace si me acuerdo os dejaré el enlace en un comentario fijado y si no si no me acuerdo porque soy un poco desastre lo buscáis en youtube generación r entrevista patricia con de vale la pena ver toda la entrevista porque como habla esta mujer la verdad es que es una pasada vale la pena toda la entrevista pero yo me voy a centrar un poco en la parte en la que ella habla de su privacidad y sobre todo de la privacidad de su hijo venga vamos a ir con la entrevista y la vamos a ir comentando yo era muy jovencita cuando empecé a trabajar en el informal que fue mi primer trabajo así en una televisión nacional yo no he hecho nada acabo de aterrizar aquí y ya se están inventando un montón de cosas sobre mí que no son ciertas cualquier persona que se acerque a mí van a hablar de esa persona y entonces me empezó a dar mucho miedo eso siempre protegido un montón el pues a la persona que está a mi lado que me importa como son mis padres mis hermanos mi hijo bueno ella está explicando que ella empezó en este mundo de la televisión muy jovencita y que rápido se dio cuenta de del lado negativo no en el sentido de bueno yo por un lado estoy haciendo lo que a mí me gusta pero por otro lado puede que las personas que yo tenga a mi alrededor y a la gente que yo quiero pues puedan llegar a verse afectadas por esa fama que tiene ella entonces dice que ella siempre ha tratado de proteger la intimidad de la gente que tiene alrededor porque se siente en cierto modo responsable de todo lo que puedan decir de ellos fijaos que ya está hablando también de algo tan insignificante insignificante como por ejemplo subir a instagram una fotografía con una amiga se te imagínate que yo subo una fotografía con mi amiga pepita y de repente pues alguien puede pues le puede decir algo no por ejemplo pues mira que pepita que malo que fea pepita o lo que sea no entonces dice yo para qué voy a exponer a mi amiga a esto y si son menores mucho más si son menores quien soy yo para determinar si una persona una persona pequeñita quiere o no quiere estar ahí y que estoy 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 living con lo que está diciendo patricia conde a ver ella está diciendo yo me veo en la responsabilidad de proteger a la gente que tengo alrededor dice y si son menores más todavía dice porque si son menores quien soy yo fijaos que muchas veces el argumento de estas insta mamis vale es fulanito es mi hijo y yo decido sobre él yo decido si tiene que estar o no tiene que estar en las yo decido yo mando sabes como diciendo yo soy su madre y yo mando sobre él y patricia está diciendo todo lo contrario o sea si ese niño es menor y ese niño no tiene capacidad de decisión todavía quién soy yo por mucho que sea su madre para tomar esa decisión por él una decisión que volvemos a repetir lo que hemos repetido muchísimas veces es una decisión que no es esencial ni necesaria para la vida de ese menor o sea es decir las redes sociales no le van a mejorar su vida muy bien muy bien es que me encanta porque patricia dice dice yo siempre he visto cosas muy ridículas y que me perdone la gente que lo hace dice pero yo siempre lo visto ridículo el hecho de salir por ejemplo del hospital de haber dado a luz y que estén hay un montón de fotógrafos y de repente que estén como grabando ese momento no en plan como si como si fuese simba ese niño sabes que es que tiene toda la razón te lo para de pensar y es tan absurdo dice ella dice fíjate que yo esto no es que lo piense ahora que soy madre dice es que yo cuando tenía mejor 12 o 13 años dice yo veía esto en televisión dice y yo pensaba bueno y este este niño es el heredero de algo de este este niño quiere y no pues es el hijo de un famoso tal y te quedas así como tiene tanto interés sabes con un menor en sacar una fotografía de un menor o inmortalizar ese momento de esa madre saliendo del hospital todo esto de los predictores en directo y cojo y grabó el embarazo y grabó el parto y ahora me mido la cintura y ahora es que me mido la barriga porque es que me ha crecido dos centímetros y ahora peso en 30 gramos más que pesaba ayer o sea es que todo esto es muy heavy todo esto es muy heavy y dices oye tú vive tu maternidad en como te dé la gana sí pero es que hay un niño por medio sabes que le estás metiendo dentro de todo este circo por favor es que de verdad es que me emociona y todo dice quién soy yo para determinar el futuro de una persona sólo soy su madre sólo soy su madre es que es es así tal cual no tenemos derecho a decidir sobre su futuro igual que no nosotros no podemos decirle a ver cariño te vas a casar vale eso está claro te vas a casar vas a tener tres niños vale me vas a dar a mí tres nietos y luego encima mira tu boda va a ser por la iglesia de acuerdo y tú te vas a dedicar vas a ser abogada porque mi sueño es que tú seas abogada verdad que no podemos determinar ciertas cosas sobre nuestros hijos no no podemos decidir sobre su sexualidad no podemos decidir sobre su identidad de género no podemos decidir sobre no podemos tomar decisiones por por ellos vale podemos tomar decisiones que le atañan en ese momento por ejemplo le voy a poner un abrigo porque hace frío y es invierno sabes y mi hijo es demasiado pequeño como para poder vestirse por sí mismo pero de ahí que tengamos que nosotros tengamos la responsabilidad vale de decidir sobre a qué escuela le voy a llevar o por ejemplo porque él no puede decidirlo o si le voy a poner esta ropa o tal otra no significa que ya tengamos el derecho vale para decidir si nuestro hijo el día de mañana va a ser conocido o no va a ser conocido si va a ser famoso o no va a ser famoso es que es injusto hacia esa persona se le estamos creando hay una huella digital que el niño no ha pedido ni ha buscado y que el día de mañana le puede perjudicar y es lo que dice ella quien soy yo yo no soy nadie solo soy su madre dice yo le puedo aconsejar yo le puedo decir vale dice el día de mañana si él se quiere abrir cuando sea mayor de edad una cuenta en instagram que lo haga dios mío es que tanta sensatez me abruma no digo de verdad no estoy acostumbrada a esto no estamos acostumbrados a esto amiguetes protegerlo pero no soy dueña de su imagen no soy dueña de su de su vida no sé cómo tú lo verás como madre pero ya sea hasta dónde llega mi labor que soy independiente dice tengo que protegerlo pero no soy dueña de su imagen y no soy dueña de su vida dice sé hasta dónde llega mi labor como madre bravo exacto si fuese la presidenta de mi comunidad y ya y si quedara ahí pues bueno quien va a saber de la vida de mis hijos bueno pues a lo mejor pues el bloque entero las madres del cole y mis hermanos y mis cuatro colegas punto pero cuando lo están viendo a diario pues unas 600 mil personas claro ella está diferenciando mucho lo que es por ejemplo gente anónima vale que sube las fotos de por ejemplo alguna foto de sus hijos a un perfil privado donde ella te pone un ejemplo no dice oye pues si yo no fuese patricia conde y fuese la presidenta de mi comunidad sabes dice pues bueno en un perfil privado y tal y cual dice pues bueno quien más se va pues bueno pues sin más no dice pero estamos hablando de que a ver soy una persona conocida y el hecho de yo publicar fotos de mis hijos pues jolín puede tener una trascendencia no también puede pasar que por ejemplo tú no seas famosa pero te hagas famosa a raíz pues bueno pues como todas estas instamamis no que no las conocía ni el tato y de repente se quedan preñadas empiezan a grabarlo todo no sé qué no sé cuánto empiezan a exponer a los críos y se hacen famosas como canal familiar vale entonces por eso es tan importante que hasta incluso sin ser conocido y sin ser conocida cuando tú quieras colgar alguna fotografía de vuestros de vuestros hijos vale sea en un círculo muy cerrado de gente conocida vale de familiares amigos punto vale porque si tú lo haces en un perfil público tú pierdes el control sobre esas imágenes vale esas imágenes ya no son tuyas esas imágenes forman ya forman parte del mundo entero entonces se te van de las manos pueden crear memes sobre tu hijo o tu hija pueden rular por blogs de pedos por ejemplo pueden acabar en los discos duros de orden de ordenadores de gente indeseable pueden pasar 100.000 cosas puede pasar que te hagas famosa y te hagas súper conocida y tu hijo ya deje de estar a salvo en el sentido de ya no que le pueda pasar algo sino que bueno pues ahí ya le acabas de crear una fama a tu hijo que tu hijo no ha buscado ni ni quería ni pretendía sabes dice que ella respeta la vida de todo el mundo vale que ya respeta las decisiones que tome cualquier persona pero que para ella la privacidad es muy importante tanto la suya como la de como la de su familia no porque bueno volvemos a lo mismo que es que hay gente que confunde se piensa que una persona por ser actriz o por ser presentador de televisión o lo que sea ya tiene que exponer su vida no tienes por qué tú tienes tu trabajo y eres actriz vale o eres presentador o presentadora sales por televisión pero la gente no tiene por qué conocer tu vida entonces ella explica como por ejemplo ya va a un restaurante y se pone de espaldas vale a la puerta como para que bueno pues la gente no la conozca dice podré parecer borde pues a lo mejor podré parecerlo pero si no no es ser borde es que simplemente quiero comer tranquila sin que nadie me esté grabando a escondidas sin que nadie pues a lo mejor me esté molestando y me haga fotos con la boca abierta es que esa es otra en la puñetera manía de hacerle fotografías a todo cristo vale la puñetera manía que tenemos de sacar un móvil y hacerle fotografías a todo cristo se pide permiso primero no cuesta nada vale coges y ves a esa persona a la que tú tanto admiras y a lo mejor aprovechando un momento en el que tú creas que no la estás molestando demasiado pues te acercas y le dices oye patricia o fulanito o mario casas en mi caso mario te quiero en fin pues yo qué sé pues coger y pedirle una fotografía o lo que sea está bien creo que es respetuoso pero el hecho de aprovechar que hay alguien ahí en el mismo restaurante que tú y traca sacarle las fotos escondidas y tal no me gusta no me ha pasado esto sí que puedo confiar en ti te lo voy a contar de cualquiera y eso es muy guay porque tener esa complicidad con un hijo con una hija es muy importante dice también que esto es muy importante porque dice que su hijo tiene mucha complicidad con ella o sea que le cuenta todo podría haber aprovechado como hacen otras personas para explicar alguna anécdota de su hijo públicamente y no lo ha hecho porque porque forma parte de la privacidad de su hijo muchas veces hemos dicho e insistimos mucho desde aquí en que no solamente es importante la imagen proteger la imagen vale del menor sino protegerle en todos los sentidos proteger su privacidad en todos los sentidos repito no es una cuestión de los peligros que puedan haber en las redes sociales sino de respeto de respeto de que su privacidad es su vida él te lo ha contado a ti en privado te lo ha contado a ti no te lo ha contado para que luego tú desveles esa información ante cientos de miles de miles de desconocidos sabes y esto es algo que se está haciendo mucho se está vulnerando mucho ese ese derecho a la privacidad de los menores no explicando cualquier cosa contándolo todo algo que ellos cuentan a sus padres en confianza de repente es desvelado en público y claro muchas veces se dice bueno es que esos niños son felices no son felices pues porque no son conscientes de todo lo que están haciendo sus padres no son conscientes de la manera tan brutal y tan invasiva que están siendo expuestos en las redes sociales su puñetera privacidad su día a día todas sus intimidades tío o sea por eso son felices esos niños cuando crezcan un poco más y sean conscientes de todo toda la información que hay sobre ellos en las redes sociales no serán tan felices os lo aseguro vale porque por algo este psicólogo del que hablábamos en vídeos anteriores puso nombre a esto que van a sentir estos niños el día de mañana y se llama trauma de traición porque se sienten traicionados por sus padres vale porque ellos han crecido pues en una normalidad como cualquier otro niño y de repente abrir los ojos a la realidad y ver ostras ostras espérate que a mí me está pasando como al de la película como al show de truman tío que cuando yo me pensaba que estaba tranquilamente durmiendo o tranquilamente comiendo o tranquilamente tal o que he sacado buenas o malas notas y que esto solo lo sabían mis padres resulta que lo sabe todo el mundo y me han estado grabando durante años o sea pues imaginad de verdad de verdad vosotros os pensáis que esto aún a una persona no le puede afectar cualquiera que piense que esto no le puede afectar a un niño de verdad no tiene dos dedos de frente y os lo digo muy en serio o sea trauma de traición investigar sobre ello amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado lo hayáis disfrutado tanto como yo si os ha gustado darle un like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por todo